Con la gente de provincia, en particular con el grupo este que organizó la jornada en este momento, nosotros ya teníamos relación. Nos vimos hace unos meses atrás en una reunión que tuvimos en Pergamino y ahí ellos me contaron que estaban organizando un evento. Ellos organizan eventos que se llaman Clubes de Innovación y este evento era en particular tecnología aplicada al agro. Y bueno, entonces les propuse de venir a hacerlo en Trenquelauken te recuerdo que aquí en Trenquelauken nosotros estamos tratando de avanzar con todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología y qué mejor que el agro para comenzar a aplicarlo. Estamos justo en el lugar ideal. Entonces les gustó la idea y por eso es que vinimos a hacerlo acá. Lo organizamos y bueno, hoy estamos acá con toda esta gente. Hoy en día, ¿cuáles son las tecnologías que más se aplican al agro? Bueno, son muchas en realidad. Estamos hablando fundamentalmente de toda la parte digital. Fundamentalmente tiene mucho que ver con los satélites, tiene mucho que ver con las comunicaciones y fundamentalmente lo que tiene que ver con la captura de datos. Hay enorme cantidad de sensores, cada vez hay mayor cantidad de sensores. Los datos que hoy se están recopilando son fundamentalmente datos que se recopilan en forma automática. Con lo cual comienza a aparecer la necesidad de tener algún lugar en donde almacenar todo esto. Entonces pensamos que quizás una buena problemática sería tratar de ver, darle solución a esto que tiene que ver con un repositorio de datos. No significa que no existan actualmente. Hay gente que ya está almacenando datos. El problema está en que están en diferentes formatos. No está quizás la cantidad de datos necesarias. Con lo cual, lo que estábamos pensando es ¿qué pasa si organizamos un repositorio general en donde todo el mundo pueda poner datos y todo el mundo pueda llegar a investigar esos datos, analizar esos datos? Esto es lo que normalmente se llama como Big Data. Creemos que era una linda problemática. De hecho, en este momento estamos viendo que sí, que realmente es una problemática que le interesa a todo el mundo. y trajimos a algunas personas o a algunos organismos que están ya trabajando con algunas soluciones. En particular, por ejemplo, trajimos a la Fundación Sadowski que tiene una plataforma que se llama Palenque que lo están poniendo en marcha y que quizás podamos subirnos encima de Palenque para comenzar a analizar los datos. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Eso por un lado. Por el otro lado, encontramos otro problema que tiene que ver con la brecha que hay entre lo que el agro necesita o las capacidades que necesita el agro y lo que está ofreciendo el mercado. Hay una especie de brecha que tiene que ver con esa formación tecnológica. Entonces, otra de las problemáticas a estudiar es de qué manera podemos solucionar o aportar algún tipo de solución en brindar esa capacitación tecnológica a chicos por ahí que están saliendo a trabajar o gente adulta que, como la tecnología se viene cada vez insertando cada vez más en todo lo que sea el agro, le podemos dar ese conocimiento necesario para poder afrontar todas estas nuevas herramientas que aparecen. Nosotros pensamos que a través de nuestro Club Social de la Innovación podemos llegar a brindar las plataformas necesarias o la base necesaria para poder arrancar con todo esto. Gracias.